Se planificó por el municipio tener el contacto con los consejos barriales de Puerto López como tal, que son siete consejos barriales, para empezar a trabajar en el diagnóstico, la caracterización de cada uno de los consejos barriales y después seguir la metodología del plan de tratamiento territorial, que es los objetivos, las acciones. Lo que se estuvo analizando es cómo hacer una caracterización de los problemas y de la fortaleza y de la debilidad de amenaza de cada uno de los consejos barriales. Entonces, estamos aplicando la metodología establecida en el país para llegar a tener un plan de tratamiento territorial. ¿Cuál es la importancia que tiene? En el caso de Puerto López, se está haciendo con la participación de toda la población con sus distintas estructuras. Y estamos elaborando planes de desarrollo a nivel de comunidad y de consejo barriales. Eso no se había hecho antes, es nuevo. Es una idea conjunta de la alcaldía, de su alcalde, la doctora Lúcia Esperalta, y la nuestra como universidad, que siempre ha sido la idea de que estos planes tienen que partir del desarrollo endógeno de la comunidad y darle seguimiento, no solamente elaborar el plan y guardarlo, somos herramientas de trabajo para llegar después en un futuro a la sostenibilidad.